¡Ay, muchachos, cuídense mucho! Oigan, chavos, yo les quiero preguntar, ¿ustedes conocen los árboles bonsai? ¡Sí! ¿No? Ándale, es como el Rivas, así petaconcito, chiquito, así que... Pero bueno, son árboles pequeñitos que necesitan cuidados muy, pero muy especiales. Analicia fue a visitar a un experto que le dio los mejores tips para poder cuidar a tu bonsai. ¡Qué bonito! ¡Cálmate, Rivas! ¡Estás bonito! Vamos a ver. Este, este puede ser familia. ¡Buenos días! Dicen que tener un bonsai en casa es sinónimo de buena suerte y abundancia, pero la verdad es que es un arbolito que necesita de cuidados especiales y por eso venimos a visitar y entrevistar al experto que ya está bien concentrado. ¿Cómo estás, David? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Sal el Sol. Me dicen que eres el Miyagi de los bonsais. Miyagi de los bonsais aquí en Coyacán para servirte ya 11 añitos. Muchas gracias por recibirnos y contarnos tus secretos. ¿Comenzamos? Claro que sí, comenzamos. ¡Comenzamos! Punto número uno, el riego. ¿Qué debemos saber? Fundamental. El riego es muy importante en los bonsais para que se mantengan. Cuando está plantado en cerámica puede ser el riego por encima. Yo les pido que para este tamaño de bonsai que tiene tres años de edad, se llama yunípero, le pongamos 600 mililitros en tres partes. Cuando es en barro es diferente. Eso se tiene que sumergir en una tinita, en una cubeta o en un topper que tengan en casa. ¿Sumergido así, completo, no se ahoga? No, no, no. ¿Qué son estas burbujitas? Estas son burbujitas que ahora sí que está tomando agua el bonsai. Cuando veamos algo seco en un bonsai, algo que esté amarillo, que no esté verde del color del follaje, con la yema de tus dedos fuertemente le vamos a dar un masaje. Ese es el punto número dos, atención, es un masaje que le vamos a dar a nuestro bonsai. Fuertemente para quitarle todo lo sequito, porque si no le quitamos lo seco, se empieza a contaminar una ramita, se empieza a secar la otra, la otra, la otra, hasta terminar secando el bonsai. Algo de lo cual no hemos hablado es de la luz. ¿Dónde debería estar nuestro bonsai? ¿En qué lugar de la casa? En lo que son yuníperos pueden estar en interior. Normalmente yo les digo siempre en interior porque son para que luzcan en casa, los tengan en casa o en departamentos y les pido que los tengan en ventanal o domo. Hay personas que han comprado su bonsai en otros lugares sin mucha asesoría y te llegan también aquí llamándote preocupados, angustiados. Por favor, David, ayúdanos. ¿Será que nos llevas a tu sala de cuidados especiales? Tenemos ahora sí que la terapia intensiva, tanto la terapia intensiva como el internado. Se va de la gente de vacaciones y aquí le cobramos cinco pesos por día por cuidarles. Creo también eres niñero. Así es, también tenemos el albergue. Luego, luego se ve porque es la terapia intensiva. Vean en qué estado me preocupa este en especial que ya lo veo y digo. Es una criptomelia, es una criptomelia. Sí, está muy, muy debilitada. Aquí lo que hacemos es quitarle los sequitos. Esto nos lo acaban de traer apenas el día de hoy. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es quitarle los sequitos para que quede la pura ramita y empiece a brotar. David, me ha encantado platicar contigo, aprender tanto. Y como yo sé que tienes además muchísimo trabajo porque, escuchen esto, hay 150 bonsais. A su cuidado en este momento. Yo me voy a quedar y te voy a apoyar, ¿va? Claro que sí, claro que sí. Aquí empezamos a agregar. Échame la mano porque tenemos mucho trabajo. Con todo gusto. Y el solucito está muy rico. Hasta pronto. Hasta luego. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.